Gracias, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias, diputado. Lo felicito por el trabajo que ha realizado. La verdad es que es muy interesante y felicito doblemente a todo el staff que está aquí y a los que no pudieron venir del tribunal. La verdad es que es un trabajo muy interesante. Y solamente comentarle que sería importante, estoy viendo en el organigrama, que existe una o un titular de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Yo creo que ahí sería importante que en su propuesta del próximo presupuesto pudiéramos tener un poquito más ahí de inversión para que todas las funciones que realiza esta institución sea de conocimiento de todas y todos los quintanarroenses. Creo que, si bien es nuevo este organismo, debemos darle la mayor publicidad para que nos podamos apoyar en todo el trabajo que ustedes hacen. Que al final sí necesitamos los quintanarroenses tener este tipo de dependencias al alcance de la mano para poder empezar a recuperar esa confianza en el gobierno. Y le deseo el mejor de los éxitos. Estamos aquí para apoyarle. Dice mi compañera, ¿cómo la apoyamos? Seguro, pues también con presupuesto. Y sí me gustaría que sí tomara en cuenta la publicidad necesaria para su propia institución. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Si me permite hacer una aportación en este sentido. Qué bueno que tocó el tema y es parte también de lo que decía la diputada Millán. Tenemos una necesidad emergente que realmente yo sé que ya les rendí mucho reconocimiento a mis compañeros, pero es inconcebible que un tribunal no tenga presupuesto para que tenga un sistema de gestión de expedientes. Todo lo llevamos manual en el tribunal. Todo. A la antigüita. En Excel, en Word, a mano. Están mis compañeros aquí que no me dejan mentir y parte de este personal que está aquí. Arrastra el lápiz todos los días. Esa es la forma en la que podemos hacer para lograr también lo que me comentaba la diputada Beristáin y lo que ha sido el reclamo de la sociedad para tener esa prontitud de atención. Es mucho más fácil si tenemos un sistema de gestión de expedientes porque ahí mismo tiene alarmas para que te diga cuántos días te faltan para el vencimiento. Llegar un claro registro de las notificaciones, de las citaciones. Es evidente que es necesario. Tenemos un alto índice de crecimiento en los expedientes y hasta hoy la hemos podido llevar, pero sí realmente volteenos a ver. Ayúdenos en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.